Reiner, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Háblanos sobre la impresión del partido del día de hoy, donde se van delante 1-0 en la serie. Primero que todo, gracias por la entrevista y gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí presente, de permitirnos estar aquí presentes. Bueno, este partido, nosotros dijimos antes que es un partido muy importante, porque debíamos salir por la puerta grande para saber de qué magnitud iba a ser esta gran final. De ningún momento subestimamos a nuestro oponente y eso fue una parte clave para nosotros poder salir por la puerta grande. Nosotros planteamos nuestro juego muy bien, nosotros sabíamos que ellos iban a venir con la zona muy cerrada para que nosotros no podamos penetrar, ya que nuestros dos mejores guards del equipo es lo que mejor hacen, penetrar. Entonces ellos estaban cerrando, gracias a Dios pudimos encestar los lances de tres y pudimos defender durante todo el partido. Sin duda de que fue una victoria, digamos que avasallante, por la gran ventaja que tomaron ustedes. Pero, ¿qué entiendes tú, qué otros ajustes pudo hacer Mauricio Baez para obtener su primera victoria en esta serie final? Pienso que la paciencia, la paciencia fue primordial, ya que, si usted se recuerda, en los primeros cinco minutos del partido ellos estuvieron ganando, si no más recuerda, por alrededor de 13 puntos. Entonces nosotros mantuvimos la paciencia, la calma y pudimos administrar nuestro juego. Una de nuestras facetas es correr la cancha, aparte de ser play, que es el juego de media cancha, pudimos correr muy bien y pudimos sacarle provecho. A pesar de estar delante en el marcador y, precisamente, luego de la segunda mitad, donde se fueron delante por 40 puntos, ustedes nunca bajaron la intensidad. ¿Eso salió, me imagino, por parte del dirigente o ustedes como jugadores se lo habían planteado? Por ambas partes, ya que durante el torneo habíamos tenido malas experiencias en esa misma situación. Habíamos ido en la media mitad a los gamberinos con una ventaja de 12, 13, 14 puntos y siempre nos veíamos en una situación quedando 10 segundos, nosotros abajo de dos puntos o con el marcador empate o nosotros ganando por dos puntos. Incluso, si no más recuerdo, en dos de esos partidos nos fuimos a tiempo extra. Uno de ellos nos fuimos a doble tiempo extra con el Varias y el otro, si no más recuerdo, fue con el Millón allá en el Mauricio. Nosotros nos dijimos que debíamos salir con la misma magnitud, como que el marcador estuviese 0 a 0 y lo logramos. Reiner, también vimos una buena rotación en el balón, lo cual fue fundamental para todos ustedes porque vimos que en ocasiones la ofensiva giraba en torno a uno o dos hombres, sin embargo giró en todo el equipo. Sí, eso fue clave. Para mí eso fue la parte más importante del partido, distribuir el balón, que todo el mundo pueda tocar el balón, jugar posesiones largas y ya más cuando obtuvimos la ventaja, porque en ese momento nuestro reloj es nuestro mejor amigo y mientras más tiempo consumimos, más largo será el partido para el otro equipo. Reiner, ¿qué significado tiene para ti vestir la franela del club Mauricio Baez y sobre todo, tú ser clave importante en este primer partido para poner tu conjunto de Villajuana adelante 1-0? Bueno, eso lo significa todo, ya que es el club que me vio crecer, me vio desarrollar, me dio las oportunidades dentro y fuera de la cancha. Es más que un honor representar este equipo y que salimos por la puerta grande, fue más que un privilegio. Algunas palabras ya para la fanaticada de Villajuana en lo adelante de lo que pueden esperar del club de Mauricio Baez. Que sigan apoyando, que sigan apoyando, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, en la buena y en la mala esperemos que ellos siempre estén ahí y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Gracias por estar con nosotros en Pío Deportes, Reiner. Gracias a ustedes.